Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Liga Pro. El día de hoy, lunes 16 de septiembre, tenemos el cierre de la fecha 6 de la Liga Pro con el encuentro entre Técnico Universitario vs Libertad. Técnico Universitario quiere estirar su buen andar contra un duro cuadro lojano. El equipo visitante llega exultante a esta fecha ya que viene de ganar. Sin embargo, el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior. Técnico Universitario dirigido por Paul Vélez se encuentra en la posición número 11 de la tabla a 8 puntos de líder Liga de Quito. En sus últimos 5 partidos, contando Liga Pro y Copa Ecuador, el equipo suma 2 empates sin goles y una victoria por 3 a 0 ante la cantera de Pastaza por Copa Ecuador. Con 4 goles a favor y 3 en contra, el equipo promedia 0.8 goles por partidos en el torneo local. Por su parte, Libertad, bajo la dirección técnica de Juan Carlos León, llega al encuentro en la posición número 12 de la tabla, también a 8 puntos del puntero. El equipo visitante viene de vencer a Aucas por la mínima en la Copa Ecuador y a Delfín por 2 a 0 en la Liga Pro. Con 6 goles a favor y 7 en contra, promedia 1.2 goles por partido en el torneo. Técnico Universitario recibe a Libertad en el estadio Bellavista en Ambato a las 7 de la noche. Este encuentro será transmitido a través de Zapping bajo la modalidad de pague por ver. Ambos equipos dejarán todo en la cancha para llevarse los 3 puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones. Espero que este video les haya gustado, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.